Carmen López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. El día de hoy en el Periodismo de Vida, qué gusto saludarte primero, ¿cómo amaneciste? Muy bien, Fernanda, muy muy bien. Bienvenida, Carmen. Hoy en el Periodismo de Vida hablábamos de aquellos adjetivos escritos de Octavio Paz en relación a Sor Juana y cómo Sor Juana se ha dividido entre la iglesia y los intelectuales, pero ¿dónde quedamos el público de Sor Juana que no somos ni iglesia ni somos intelectuales? Fíjate que uno de los problemas de pronto en este tipo de figuras es justamente que se toman como banderas de batallas. Y efectivamente a Sor Juana hay quien la quiere dejar dentro del convento y hay quienes la queremos sacar del convento y hacerla como más accesible para todos, ¿no? Y yo creo que por la vida, por el ejemplo de Sor Juana, vale la pena hacerla accesible por lo que ella hizo, por lo que ella escribió, por la defensa que hizo de las mujeres, porque dio una batalla que en esa época era impensable, porque se atrevió a escribir y a pensar y se le enfrentó al poder, como dice Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz en alguna parte de las trampas de la fe habla del proselitismo. ¿Qué significa el proselitismo? El proselitismo implica que tú tomas a una persona para apoderarte de ella, para aprenderla, es decir, conquistarla, no seducirla, que siempre hay una diferencia importante. En la seducción tú le abres lo que tú eres a la otra persona para que sea ella quien elija ante lo que ve, que ella deje acercarse a ti, que sea la persona a quien se acerque. En la conquista no, en la conquista tú te apoderas. Y son dos visiones absolutamente distintas de la idea del otro. En el proselitismo, dice Octavio Paz, queremos hacer al otro lo mismo, lo mismo que yo soy. No hay forma de entender el mundo, la realidad, de otra manera distinta. ¿Mimetizarlo? Mimetizarlo, apoderarte de él, homogeneizar el pensamiento, homogeneizar la forma de ser. Pero eso es egoísta, ¿no? Porque no se trata de compartir. Claro, lo que pasa es que el poder es el poder. Y el poder se atreve. Y el poder justamente de pronto vive al otro, al otro lo diferente, al otro radical, como una amenaza, como un riesgo, como una posibilidad de crítica. Y justamente en esa posición, pues, está Sor Juana, como están muchos otros personajes en la historia, ¿no? Tienes toda la razón, se lo apropian, se apoderan de los personajes. Pero no, no... Pero esos no son los personajes. Así es. Sor Juana no fue, vaya, por los estudios, por lo que se ha investigado, por su niñez, por su hermana, por su familia, por donde creció, por lo que estudió, por... Pues, no... ¿Cómo te apoderas de ella? No, no te apoderas de ella. Fíjate que Octavio Paz dice, al otro no podemos poseerlo. Al otro, si acaso, lo podemos vislumbrar. Son como tangencias. Es decir, yo te miro y puedo adivinar, puedo intuir ciertas cosas tuyas, pero de verdad, de verdad, no puedo conocerte en el sentido en que me conozco yo a mí misma. Puedo pensar, bueno, Fernanda, tal vez es así, pero realmente no puedo describirte, no puedo apoderarme de ti. Y hay una frase, hay una poema de Sor Juana que viene en el Divino Narciso que me encanta porque deja hablar a los indios mexicanos. Entonces, ellos le están hablando al conquistador. Ve nada más lo que dice Sor Juana. Sor Juana dice, me podrás tener gimiendo, me podrás haber vencido, me podrás tener aquí absolutamente apesadumbrado y derrotado, pero, pero, fíjate tú, jamás vas a lograr que en mi corazón diga que no venero al Dios de las semillas. Por fuera, podrás, nada, masacrarme, torturarme, pero nunca te vas a poder apoderar de mis sentimientos ni de lo que creo. Ni de mi mente. Nunca vas a poder vencer que yo venere al gran Dios de las semillas. No, 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 no. Es prodigiosa. Sí. Entonces, yo siempre he pensado que eso que ella aplica a los indios que se enfrentan al conquistador, esa es la defensa que ella hace de sí misma. ¿Por qué tendemos, tú como parte del claustro en tantos años, conociendo evidentemente la vida de Sor Juana, pero otras tantas vidas a la redonda también de íconos o iconos en el mundo de las artes. Sí. ¿Por qué tendemos a apropiarnos? ¿Por qué pasa eso con una Frida Kahlo? ¿Por qué pasa con Sor Juana? Pero también con Gabriel García Márquez. O sea, ¿por qué nos apropiamos de ellos? Mira, no sé si sea una cuestión de la naturaleza humana, ni siquiera sé si podemos hablar de la naturaleza humana, pero pareciera que nuestro ser está definido por esa seguridad que el otro nos da. Entonces, si yo me apropio de Sor Juana, si yo me apropio de García Márquez, de Octavio Paz, pareciera que el halo de ellos me cobija. Debe haber algún tipo de inseguridad, de ansia de poder, de qué sé yo, no sé. Es que me gusta mucho, Carmen, y te hago la pregunta porque si algo ha sido tu objetivo desde que estás en el claustro es sacar del convento a Sor Juana. Claro. es lo que no hizo en vida es sacarla y tenerla a la mano de todos, invitarnos a leerla, invitarnos a conocer su mundo, invitarnos a verla sin el ropaje que es de la única manera que muchos la han visto. Claro. Y creo que has logrado un gran objetivo en ese sentido porque hoy a lo mejor podemos decir no me gusta la poesía pero me gusta el teatro, pero me gusta está un poco más cercana, más de carne y hueso. Claro, fíjate que hay un en la respuesta a Sor Filotea y la última vez que nos vimos lo trajimos a colación, en la respuesta a Sor Filotea Sor Juana reconoce las dos opciones que tenían las mujeres en ese momento. O te casas o te vas al convento. Sor Juana dice yo no tenía vocación para el matrimonio, yo hubiera querido vivir sola pero los doctos me hicieron entender que para mi salvación y de cara a la decencia de ese momento lo que más convenía a mi salvación era entrar al convento. Pero ella lo está diciendo yo quería vivir sola, yo quería estudiar, yo quería, o sea, vamos, Sor Juana evidentemente creía, era una creyente, era católica, qué sé yo, pero en última instancia si ella hubiera podido elegir, no hubiera elegido ninguna de esas dos opciones, ella quería ir a la universidad, entonces lo que yo quiero de pronto en la vocación del claustro es, ok, Sor Juana no puede ir a la universidad, la universidad va a ella. Entonces, es otra, claro, en el tiempo, en el tiempo es como devolverle un deseo, es como cumplirle un deseo, tú no pudiste ir a la universidad porque iban solo los varones, aunque ella dice, bueno, me he visto de hombre, ¿qué tengo, qué puedo hacer? No, no puedes hacer nada, o al convento, o al matrimonio. Entonces, al tiempo, mi sueño, claro, es un juego de espejos y de dimensiones universales, mi sueño es decir, bueno, tú no pudiste ir, pero la universidad ocupa ahora tu espacio y tú lo inspiras. Vamos a ir a una pausa, Carmen López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, viene un evento muy, es el domingo, ¿verdad? El domingo. Tienes que ir. ¿Ves cómo el 24 se me quedó, pero no solo por mi bandera de México, sino tatuado, porque dije, algo tiene que, claro, viene un evento interesantísimo que ahorita vamos a platicar después de esta pausa, pero el otro día, no es menor lo que voy a plantear, Carmen, para tu respuesta, regresando de los patrocinadores. El otro día me topé con una monjita, una monja, y me di cuenta que hace mucho tiempo no veía una monja, como antes, antes se veían más monjas, y entonces me sorprendió porque fue como, ¡ay! Una monja. Y entonces pensé en el estereotipo de las monjas, en ese resguardo, en ese amor a Dios, en esa entrega, en ese silencio, en ese acompañar, en fin, pero creo que hay una monja que rompió con todo ese estereotipo y fue justamente Sor Juana. Porque seguramente muchas monjas son más parecidas a Sor Juana, en su interior, en su intelecto, en sus cuestionamientos, en el conocimiento, en el criterio, en la imaginación, que aquellas que han pertenecido a este esquema de ser monja es en este cuadro, hasta aquí. Así es. Con eso volvemos aquí. ¿Qué tal, Fernanda? Pues Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, antes de hablar del eventazo del domingo que lo hemos esperado con muchas ganas, y además admirándote y felicitándote por hacer esto por México y por Sor Juana y por el claustro. Y por esto, ¿qué te digo? La gente que somos de a pie, que no somos ni intelectuales ni tampoco pertenecemos al poder de la iglesia, pues acercarnos a Sor Juana. Pero te decía, previo al corte que pues ya no se ven muchas monjas y cuando me encontré con esta dije, ¿no será ella este no estereotipo y será como Sor Juana? Claro. Sor Juana, a ver, Sor Juana, la forma en que ella sale del convento es a través de la lectura y de la escritura. Y había mucha gente que la iba a ver al convento. La relación de Sor Juana con el mundo se da a través de la palabra. Y yo te puedo afirmar que Sor Juana leyó a Platón, a Aristóteles, a los padres de la iglesia. Yo estoy segura incluso que leyó a Descartes. Entonces, la forma en que ella se acerca a la realidad es a través justamente del mundo de la palabra. no fue una, digo, sin duda era una creyente, sin duda. Sí, pero no fue monja, monja. Pero, vamos, el espacio que le permitía cumplir mejor su vocación era el espacio del convento que increíblemente era un espacio mucho más libre que el del matrimonio. Y el convento de las Jerónimas finalmente era un convento un poquito más libre, más abierto que el de las Carmelitas descalzas. Vamos, Sor Juana en el momento de la profesión, Sor Juana jura cuatro votos, pobreza, castidad, obediencia y clausura. Sor Juana no volvió a salir, el último día que ella sale es el 23 de febrero, no vuelve a salir, no vuelve a salir, es un día libre que tiene para despedirse del mundo porque se decía que ellas mueren al mundo y ese día ella hace su testamento y lo firma porque si mueres al mundo todos tus bienes terrenales pues quedan para alguien más o para tu orden o para tu familia. ¿A quién hereda, Carmen? En realidad Sor Juana no tiene demasiados bienes, incluso le paga un pariente la dote para entrar al convento porque tú necesitas, era muy costoso entrar al convento porque necesitabas la renta, comprar la celda, el hábito que era carísimo, todo el atuendo, todo era muy, muy caro. Entonces, había distintos tipos de conventos, unos eran de niñas criollas, otros de mestiz, en fin, había, por ejemplo, estaba yo leyendo alguna vez el caso de una chica que quiere entrar a un convento en Querétaro, por ejemplo, y las hermanas mismas no la permiten la entrada porque era castiza, es decir, tenía un abuelo indio y se oponen a que ella entre al convento por ese solo hecho. Entonces, se requería una cuestión social, ¿no?, de nacimiento y otra cuestión de recursos y Sor Juana fue apoyada por un pariente de Yucatán, por cierto, que le paga los tres mil pesos de dote para entrar. Es fantástico. Claro, y eso le permite a Sor Juana tener acceso a libros, tener acceso, además le empiezan a regalar libros y instrumentos musicales, instrumentos astronómicos, tiene una celda pues amplia, en la parte de abajo vive la esclava que la madre le regala al día siguiente de su profesión de fe. En fin, ¿qué te digo? Muy interesante. Ahora, la herencia que ella deja al mundo es también una parte muy mística. Claro. ¿De dónde viene esa parte? ¿Es por este estereotipo de una monja que piensa, perdón, no estoy ofendiendo a nadie, el estereotipo es entregada a la vida del Señor, pero ella no, es decir, ella ocupaba el espacio del convento para poder estudiar? Claro. Fíjate, en algún momento cuando, después de la carta atenagórica en donde ella cuestiona el sermón del Padre Vieira, se le cuestiona, ¿no? ¿Cómo es posible que una monja, bueno, mujer, se haya atrevido a siquiera citar este sermón del Padre? y Sor Juana lo que hace finalmente es esa defensa de la libertad, ¿no? Su legado en última instancia queda planteado en la respuesta a Sor Filotea y su legado es, pues sí, sí se sale del estereotipo, aunque he de decirte que hay muchos documentos muy interesantes, no solamente de monjas mexicanas, sino de monjas en España, en Portugal, que en donde tú puedes leer sus autobiografías, hay textos prodigiosos, de verdad, maravillosos que dan testimonio, porque uno dice, bueno, se la pasaban rezando, no, ellas podían desarrollarse de distinta manera, claro, el confesor era el que iba guiando esta, digamos, esta escritura, ¿no? estaba la priora, por supuesto, pero estaba el vicario, el vicario era el que iba los capallanos o los confesores, ¿no? Núñez de Miranda tiene una relación tórrida con Sor Juana, hay una carta, el confesor de Sor Juana, que va a estar el domingo, a ver, no, 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 espérate, va a estar el domingo, acuéntanos el domingo, a ver, el domingo, apunten por favor, es un evento increíble, va a estar padrísimo, te cuento, a ver, hace 350 años, un domingo, fíjate que los domingos marcan la vida de Sor Juana, ella entra a las Carmelitas un domingo, entra al, profesa su fe en domingo, nace en domingo y muere en domingo, o sea, algo pasa, bueno, el 24 de febrero, que era domingo de 1669, hace 350 años, Sor Juana hace su profesión de fe, ella ya había entrado al convento de San Jerónimo un año antes, como novicia, y durante todo ese año, pues se pone a prueba a ver si, si tiene los, las características, los dotes para, para ser una, una monja, una monja de velo negro, el caso es que ella lo solicita y, paga la dote, en fin, todo lo que sabemos, y el 24 de febrero hay una ceremonia solemne en donde ella finalmente es autorizada a vestir el velo negro, ¿qué significa el velo negro? El velo negro es el velo que te marca como la esposa de Cristo, pero es negro porque el, el esposo está ausente, entonces son monjas de velo negro, las esposas de Cristo, pero, como, como él, el señor, está ausente, llevan este, este, este velo negro, se requerían muchísimas cosas para entrar, se requería, bueno, por supuesto, haber demostrado durante un año, tener el apoyo del, la dote, del confesor, la dote, que tus hermanas te apoyaran porque era por votación, entonces, Sor Juana solicita a la priora, a la vicaria, en fin, a las hermanas que, que voten por ella, y le solicita al capellán la autorización y el capellán lo autoriza, ahora, para hacer, este próximo domingo lo que queremos hacer es una puesta en escena dramatizada de qué pasó ese día, por ejemplo, de las preguntas que nos hacíamos es, ¿en dónde se llevó a cabo la ceremonia? Tuvo que haber sido en el coro bajo porque era un convento de clausura, la familia entra, pero a la nave principal, en este caso, no lo podemos hacer en el coro bajo porque no cabríamos, entonces, vamos a hacer esta dramatización en la nave principal del, del extemplo, entonces, va a haber monjas vestidas con los hábitos jerónimos, ay no, qué belleza, Carmen, fíjate, investigamos, y dices que ve el, ¿cómo? No, fíjate, investigamos, tengo los nombres de las 86 monjas que estaban con Sor Juana, la investigadora, la doctora Sara Pot hizo la investigación, entonces, usted dice, los nombres de las monjas, todo, todo, mira, es toda la ceremonia, ¿qué se dijo? ¿qué música se tocaba? Porque se tocaba música distinta si era virgen, si era doncella, o si era una mujer casada o viuda que entraba al convento, se tocaba música distinta, el tipo de flores, lo que dice el, el capellán. ¿Cuántos tiempos se tardaron, Carmen, con tu batuta? Meses, meses de investigación, meses de investigación, no se te parece imaginar. ¿Es, es, ¿es libre? Es entrada libre, gratuita, este, escupo limitado, porque es en el, en el, en lo que ahora es el auditorio, Divino Narciso, tenemos 180 lugares, pero sí, no, sí, vamos a poner circuitos cerrados, evidentemente, porque, pues, si hay. ¿Lo van a transmitir? Lo vamos a transmitir, por supuesto, lo vamos a subir a YouTube, y. No, eso hay que verlo. Sí, sí vale la pena, porque. ¿Y horario? Una de la tarde. Este evento está dedicado a Carlos Arriaga. Carlos Arriaga es un sorjuanista que fue el director del Museo de Nepantla y murió hace unos meses. Ese es el padre de, de Patricia Arriaga, la que hizo la serie de Sor Juana, y de Guillermo Arriaga. Y de Guillermo Arriaga, por supuesto. Entonces, estamos dedicando, eh, esta, esta ceremonia a don Carlos. Están ellos ahí, me imagino. Claro, ellos van a estar acá. Eh, ese día tenemos una súper noticia, que estoy a medio minuto de decir que la, pero va. No, no se se va, se se va, se se va. Este, una súper, súper noticia. Ese día vas a dar. Ese día voy a dar esa noticia, es una muy buena noticia para, para nosotros, para el claustro. Este, ¿va a ser apoyado en esta administración, el claustro? Eh, espero que sí, no, pero la noticia va por más, más un reconocimiento que. Ah, ah, este, vas a ver, tú vas a ver, qué padre. Y, eh, bueno, esta es una actividad, como todas las artísticas y culturales que hacemos, es una actividad gratuita, abierta al público, a la una de la tarde. En el claustro. En el claustro. Y esa saga 92, centro histórico. Carmen, no se lo pueden perder. De verdad te felicito públicamente. Ay, qué linda, Fernanda. oye, qué labor. Perdóname. Mira, me la pasó genial. O sea, saber el nombre de las monjas, la historia, los expertos, montarlo, la música, las flores, hay una investigación, muy importante atrás. Está reproduciendo el día que Sor Juana entra al convento. Exacto. Que es un 24 de febrero. De febrero. Domingo también. 350 años. Imagínate, de pronto, asomarte. A 300, hace 350 años. ¿Qué pudo haber pasado hace 350 años? No, es, es, es una belleza. Sí. Te felicito. Gracias. Regresa pronto, por favor. Por supuesto. Mucho más que platicar aquí en ¿Qué tal Fernanda? Sí. Gracias. 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 Gracias.